De hace varios meses venimos realizando una serie de mejoras en lo que es los sitios públicos, la infraestructura urbana, se inició con el cementerio, se colocaron faroles para mejorar lo que era la iluminación, se eliminaron todos los cables para que se viera un poco mejor lo que era el cementerio, se le había hecho todo el pasillo central y además para embellecer toda esa zona y toda esa área se sembraron algunos arbolitos con flores, que son o producen flores, distribuidos en todo el cementerio, tanto en la parte más vieja como en la nueva y también en el pasillo central y al frente se sembraron algunas plantas ornamentales, palmeras y algunas matitas con flores y demás, con gran desmotivación porque la verdad eso desmotiva es llegar a usted y darse cuenta que personas sin ninguna ocupación, inescrupulosas, que hacen las cosas nada más que por hacer el daño, quebraron algunas de las palmeras, las volaron, se robaron las matas, las espedazaron y lo mismo sucede aquí en el parque, hay un señor que de manera voluntaria realiza diferentes trabajos de embellecimiento y de ornato en el parque y cuál es la sorpresa que muchas veces cuando siembra plantas nuevas se las roban al otro día, cómo le prenden juego a los basureros que con tanta generosidad nos ha dado por ejemplo a Borromás y simple y sencillamente prenden la basura para que se queme también el basurero y vemos también la basura, tal vez de manera permanente es un poco difícil porque a veces el número de policías no es lo suficiente para estar de manera permanente pero generalmente cuando lo solicitamos han estado por ahí presentes, hace falta mucho más presencia obviamente pero la escasez de policías a veces es lo que ellos siempre plantean pero también a veces ese tipo de personas aprovechan las horas de la madrugada o las horas avanzadas de la noche en donde tal vez de momento no hay ninguna fuerza pública, ellos cuidan también a los de la fuerza pública lógicamente solicitamos a la fuerza pública que nos ayuden un poco más, sabemos que es un esfuerzo un esfuerzo que tienen que hacer pero en la medida de lo posible y en la medida de las posibilidades que ellos tengan tengamos un poquito más de presencia.